En cualquier partido, sobre todo con responsabilidades del gobierno, pueden aparecer garbanzos negros, así me apetece o me parece que puede ser una manera muy gráfica de señalarlo, pero lo importante es cómo se comporta un partido cuando aparece un garbanzo negro. Y en este caso, la respuesta del Partido Socialista ha sido absolutamente coherente con esa condena absoluta a cualquier atismo de corrupción y tomando decisiones de manera inmediata, contundentes, dolorosas y sin ningún tipo de titubeo, a diferencia con la colaboración con la justicia, total transparencia y un ejercicio de responsabilidad política y un código ético muy exigente, porque es como somos.